Hola, esto es PlaceOK y queremos invitarte a vivir experiencias de transformación personal mientras recorres el mundo. Disfruta de lugares únicos y maravillosos logrando un equilibrio físico, mental y espiritual. Realiza un doble viaje, un viaje a un destino y un viaje a tu interior. Vive experiencias virtuales y presenciales de desarrollo personal y profesional. Sé parte de la comunidad de PlaceOK, Mindful Travel, Viajes con Sentir.